Casi casi si hay un choque aquí en la esquina, ah, fue la corrupción. Y 15 millones de mexicanos, no, menos, 19 votaron por él. ¡Felicidades! ¿Qué tal amigos? Ya saben que a mí me dicen Muñe y estoy aquí porque alguien tiene que ir organizando esas tandas, ¿no? Para ir reconstruyéndonos. Este lunes el presidente del país más corrupto de América Latina se presentó en el foro Impulsando a México. Ya que no pudimos moverlo, al menos vamos a darle un empujón. Este foro es creado para hablar de la visión que se tiene de México desde los diferentes sectores del país. Empresarial, gubernamental, educativo, comunicaciones y así. Pero el flamante esposo de Angélica Rivera no podía participar sin dejarnos sus siempre congruentes y oportunos comentarios. Primero, a cualquier cosa que ocurra hoy en día es por la corrupción. Casi, casi si hay un choque aquí en la esquina, ah, fue la corrupción. Algo pasó en el semáforo. ¿Quién compró el semáforo que no funcionaba? Hemos tenido los ejemplos de socavones. Pues a ver, pasan en todas partes del mundo. Uno señalado, pero ha habido varios más y ahora vimos estos sismos. Y detrás de cada evento quieren encontrar un responsable, un culpable. Y siempre es decir, es la corrupción. ¿Pero saben qué es lo que más me duele? Que ya no sé qué es más vergonzoso. Tener un presidente que no puede dar un discurso ¿Uno te pido sin cagarla? ¿O tener un presidente que realmente cree que él es la víctima? ¿Pero saben qué? Vamos desde la pregunta. Y hay señalamientos muy serios en el sentido de que pues esta administración no ha logrado vencer la lucha contra la corrupción. Güey, esa pregunta está más hecha a la medida que los jodidos zapatos de Messi. El gavioto jamás había tenido una entrevista tan sencilla desde que estuvo en el programa de Omar Chaparro. Completa cantando la siguiente frase. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, cantando. El día en que yo me muera, sé que te... Te tendrás que llorar. Sí, que tendrás que llorar. Dame fuerza, señor. Dame fuerza, señor. O llévame contigo, pero no me hagas esto. ¡No me hagas esto! Adela Micha le hizo el favor de liberarlo de toda culpa al hacerle esa pregunta. Porque créanme que tuvo muchas otras opciones. Señor presidente, ¿cree que su gobierno ha institucionalizado la corrupción? Señor presidente, ¿usted sabe dónde quedó el dinero de la estafa maestra? Señor presidente, ¿qué pedo? O sea, ya, ya, ¿qué pedo? Ya va a acabar, ¿qué pedo? Pero no, él la tuvo mucho más sencillo que eso. Es más, les voy a demostrar qué tan fácil es responder esa pregunta. Pues esta administración no ha logrado vencer la lucha contra la corrupción. Adela, déjame decirte que como todo, ha sido una tarea muy difícil. Pero que sin embargo, estamos fortaleciendo nuestras instituciones con acciones que cuentan y cuentan mucho. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Bam! Ven, fácil, sencillo y evasivo. Hasta el jodido eslogan utilicé. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¡Vendido! Usted también es del PRI, ¿qué le pasa? El problema aquí es que como buen PRIista, tiene la costumbre de hablar tanto, pero tanto como para marearte. Y al final se te olvide la pregunta. Aquí la chingadera es que el que termina mareado es él. Y termina diciendo cosas como... Hemos tenido los ejemplos de socavones. Pues a ver, pasan en todas partes del mundo. Uno señalado, pero ha habido varios más y ahora vimos estos sismos. ¿Es en serio que quieres ejemplificar que somos paranoicos de la corrupción con socavones? Digo, si vas a decir una estupidez de ese nivel, mejor dices... Y déjame decirte Adela, por ejemplo, en la Casa Blanca. No todas las casas que tengo me las regaló Grupo Iga. Están exagerando. Poner como ejemplo el socavón del Paso Express nos permite ver lo importante que fue el asunto para él. Y es cierto, en todo el mundo existen los socavones, pero en calles y carreteras que llevan décadas de uso. No tres meses de inauguradas. Una inversión total de 2.213 millones de pesos. Si la obra que inauguró un presidente se desquebraja en el mismo sexenio... No, en el mismo año que la inauguró. O esa obra está llena de corrupción. O la construyeron los tres cochinitos. Soplaré y soplaré y tu casa derribaré. Y del autor Ningún chile les embona, llega para todos ustedes, son todos unos pendejos. Ahora resulta que todos somos unos completos imbéciles que no podemos diferenciar entre un accidente vial y casos de corrupción. ¿Por qué seré tan pendejo, Dios mío? ¿Por qué me hiciste así? El chico copy-paste cree que lo único que queremos es estarlo chingando, porque obviamente todo lo que hace está bien, todo lo que toca se vuelve oro y todo lo que dice debería ser una canción de Coldplay. Si un semáforo no funciona, puede ser por mil razones. El problema de esta administración es que este puto semáforo imaginario pudo haber sido pagado a sobreprecio. Pudo nunca haber llegado a la calle donde lo necesitaban. Pudo haber sido entregado a cambio de votos para el PRI. Y mi favorita, todos los semáforos pudieron haber sido comprados para el amigo del presidente que casualmente le había vendido una casa a su esposa. Las palabras del comandante supremo solo reflejan la pequeña burbujita en la que él vive. Porque, ¿en serio, no es consciente de todos los casos de corrupción que salieron a la luz en cinco años de su administración? ¿Quién nos gobierna? ¿Dori? Casa Blanca, Malinalco, Panama Papers, Chihuahua, Quintana Roo, Veracruz, Paso Express, Fiscal Carnal, Odebrecht, Estafa Maestra, unos cuantos casos más y podríamos armar una jodida lotería. Ya sé que no aplaudo. ¿Quién es un mi rey? Un mi rey que casi toda su vida ha amanecido con servidumbre, seguridad y asistentes y que por lo tanto es incapaz de comprender que otros la estén pasando de la chingada. ¿Qué tan cabrona tiene que estar la corrupción en México que los tres procuradores de justicia que tuvo en su gobierno o eran sus amigos o le eran leales al PRI? Ya me cansé. Y aún así tuvieron que renunciar porque no podían hacer su trabajo. He decidido enviar al presidente de la república y al senado mi renuncia irrevocable. Si el mismo presidente cree que la corrupción en México es una paranoia de todos nosotros, ¿cuántas ganas creen que tenga de erradicarla? ¿Cómo se dice? Bueno amigos, eso es todo por hoy. Créanme, estoy muy contento de regresar. Les suplico por favor que aquí abajo en la campanita de notificaciones le den click porque al parecer YouTube no está avisando cuando subo video. En los comentarios déjame el momento más pendejo de Peña Nieto que pueda recordar. Y ¿saben qué? Los invito a que se suscriban, pero me ayudaría muchísimo más que compartieran estos videos si coinciden conmigo. Y ahora sí, no sé con quién hablar, a quién decirle, a qué puto mago pedirle el deseo para que me sigan en todas mis redes porque no, no estoy arco, no estoy fastidiado. Estoy que me lleva la chica. Ahora sí, espero que los muerda un carro y los atropelle un perro. Yo soy Muñe, los quiero. Nos vemos.